Bueno, esta noche hay que arrancar con información, señores. Este, bueno, viendo las redes sociales y esas cosas, una persona le comentó a Erika Nota, nuestra Shuka Bella de Agile, y le dijo como que ella estaba fea o esa era su opinión. ¿A qué no se imaginan a quién llamaron fea? A nuestra querida Erika Nota. Bueno, la gente no anda con cuenta para criticar a los famosos del patio, a pesar de que no tengan la razón. Hace algunos días una seguidora del programa, Aji, escribió en las redes sociales de este espacio televisivo que según ella la presentadora de televisión era fea. A lo que la famosa respondió. Yo tengo una hermana de esa edad y siempre le he dicho que no se basa en el exterior, sino uno tiene que cultivar su interior, que lo que vale la mujer es la personalidad, la inteligencia y su seguridad. Imagínate si soy fea, que a mis 41 años tengo la vida que siempre he querido, representa a Panamá un concurso de belleza a nivel internacional del 96, y que eso es mi finalista allá en la Guayantropia entre las 15. Y soy fea. Imagínate que si soy fea, que siempre quise trabajar en televisión, y tengo, como ya te dije, 20 años de trayectoria. Me ha ido bien, tengo mi propia empresa, tengo un programa de radio que gracias a Dios ya va para 12 años, y estoy así que ya va para un año. Y soy fea. ¿Te imaginas que hubiera sido bonita? Ojo, que yo prefiero que me digan fea, que me digan bruta. Eso sí, para mí ser un insulte, pero eso jamás me lo va a decir. Oye, y en el amor, como estamos soltera todavía, oye... Chica, tú me preguntas mucho por esto, mira. No, 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 yo pregunto. Solo porque feliz, muy feliz. Buscando el nombre ideal, no sé. Yo no busco a nadie, ¿eh? Yo no busco a nadie, estoy feliz. Erika fue lavando bocas y que... De una vez. Coge, prefiero que me digan fea, que me digan bruta. Me encantó. Muy fuerte. Oye, la verdad es que... Yo, Sibyl y yo antes estábamos comentando sobre esto de las opiniones que emiten las personas, nuestros seguidores, porque al final nosotros, los presentadores, los cantantes, todos los que estamos dentro del medio, nos debemos a nuestros seguidores, a los que ustedes comentan, a las cosas que ustedes nos escriben. Pero yo creo que eso no da pie como a que la gente pueda poner de este tipo de cosas como que es que en verdad tú eres fea y cosas así como que muy, muy fuertes a veces que se salen de la tangente y van mucho más allá de quedarse bajo la guardia como que esa es mi opinión, entre comillas, mi opinión. Y como ya bien lo dijo, yo prefiero que me digan fea a que me digan bruta o a que me digan otras clases así como de nombres y de sinónimos y estas cosas. Pero, Chuka, tú eres bella, mana, no importa lo que diga la gente. Y es que indiferentemente de lo que se piensa de la apariencia física de Erika Nota, a mí me causa mucha gracia cuando las personas dicen, dije sí, porque en la televisión nada más hay caras bonitas y hay cuerpos espectaculares. El día que entonces pones a una fea, ah, porque es que es fea. Entonces también, entonces si es bonita es una bruta, pero si es fea, entonces, o sea, no entiendo, no entiendo. Ahora, me encanta, yo justo ayer, que vamos adelante, vamos a hablar de un poco de unos tweets muy interesantes. Y yo me uní a la conversación porque, de verdad, a mí me alarma la falta de respeto con la que las personas se manejan en las redes sociales. A mí me alarma y me preocupa, y muy seriamente. O sea, a mí no estoy haciéndome la víctima, a mí sinceramente me duele ver cómo en las redes sociales, en los medios de comunicación en general, estoy hablando de televisión, de radio, de Twitter, de Instagram, hemos perdido la noción de lo que es el respeto al prójimo. Respetar al prójimo es sinónimo de opinión. Y dentro de una opinión, una opinión que puede basarse en la experiencia personal, en lo que uno conoce de las personas, siempre debe caber el respeto. Una opinión que no tiene respeto no es una opinión, es un insulto, es una humillación, no tiene nada que ver con crear una opinión. El hecho de que tenga libertad de expresión, si vamos a desglosar el término libertad de expresión, cuando expresarme yo lo que siento, lo que pienso, lo que a mí me afecta, conlleva vulnerar el derecho que tienen otros a la integridad moral, física y social. Nunca, nunca, porque yo tenga derecho a expresarme, significa que yo tengo derecho entonces a vulnerar la dignidad del otro. Y eso que lo tengan claro. O a tener también como el derecho sobre nosotros, los presentadores, en decirle o tomarte el atrevimiento de entrar a mis redes sociales, de ponerme en mis fotos personales, ¿sabes qué, Laura? Es que a mí no me gusta cómo tú te vistes, o es que a mí no me gusta lo que tú haces, o es que a mí no me gusta tu color de cabello. Ok, yo puedo respetar y entender que cada persona tiene su opinión y que obviamente, en el dicho del buen panameño, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero no por eso puedes tener como el atrevimiento o la osadía de meterte en mis redes y ponerme vulgaridades o lo que mejor te parezca, o criticarme. Si a usted no le gusta, hay un botón en la cuenta de Instagram, de Twitter, de Facebook que dice, oh, follow, no seguir, no ver, bloquee la cuenta y no lo mire, pero no coja rabia con las personas. Y no insultar, definitivamente, insultar nunca cabe en algo. Y yo, ¿sabes qué? Yo cuando vi este tema, cuando vi que estaba ocurriendo, y lo vamos a decir con Ana Lucía el día de ayer, qué ocurrió con Erika, que lo hablaron en Ají ayer en la mañana, por eso fue que salió. Yo decidí, ¿sabes qué? Y me di cuenta que en verdad me salvo, porque yo he visto la cuenta, por ejemplo, analicé cómo la gente se toma atrevimientos con una mujer profesional. Y yo me atreví a hacer algunos screenshots de lo que a mí me han escrito. Y díganme si a ustedes les gustaría que a su hermana les dijeran, a ver, y voy a leer uno muy serio, uno que me llegó, y yo dije, wow, la gente sí es... ¡Ay, lo perdí! Mírense el cover de Josibel, que viene así como que limpiando, las lenguas, las palabras de las personas. Ok, aquí lo encontré. Miren, dice Eric, rayita abajo, Méndez 12, que si tú pones un comentario en una red pública, bueno, tienes que subir las consecuencias de lo que uno dice, porque uno se hace responsable de lo que uno dice. Aunque ya como vi, cobarde, borraste la cuenta. Esta man sí es horrible. No tiene cuerpo una tabla completa. No te pongas esos vestidos de ese tipo que das lástima. Come un poco para ver si agarras cuerpo. Opérate, no sé, y arréglate más esa cara de drogadicta. Si yo vivo en una sociedad en la que está bien escribir este tipo de comentarios, porque es una opinión... Yo me voy a mudar de sociedad. Yo se los digo en serio. Y ese es el tipo de comentarios que yo recibo una vez al mes, que me burlo. A veces me río de las personas, porque en verdad... Y no debería reírme, porque está mal. Me daría lástima la falta de educación que tienen. Pero ese es el tipo de comentarios que muchas personas reciben a diario. Eso de verdad. Búsquenlo en la Declaración de los Derechos Humanos. Búsquenlo en las Convenciones Americanas de Derechos Humanos. Es libertad de expresión. Libertad de expresión es ser lesivo al derecho al otro que tiene la dignidad. Todos tenemos, todos, medios de comunicación, presentadores, comunicadores, usuarios de redes sociales. Tenemos que hacer una introspección y revisar si de verdad nos estamos expresando o estamos humillando. Sí. Porque ayer también una persona se metió en la cuenta del purgatorio y me comenta que vino el boiso, como ustedes lo vieron, y nosotras estábamos bailando. Y él dice, ah, no, es que tú no sabes bailar, Laura. Tú tienes que aprender a bailar. Y yo sin ningún problema le contesté, pero si tú sabes bailar, tú me puedes venir a enseñar. Y me da como la curiosidad y me meto en las redes sociales. Tú sabes, ¿no? Y le busco el Instagram y esas cosas y él habla mucho de Dios. Y él se refiere mucho a la religión. Y en todas sus publicaciones siempre está Dios ahí. Pero si tú hablas tanto de Dios, ¿por qué tú te metes en Instagram? De otra cuenta o de otra persona a criticar lo que yo estoy haciendo. Cuando no le gusta algo.